Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Ave María, Ave María Madre mía, Madre nuestra, Madre del Salvador Ave María, Ave María Madre mía, Madre nuestra, Madre del Salvador A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes Madre mía Y en la hora de mi agonía, sea mi amparo y protección Ave María, Ave María Madre mía, Madre nuestra, Madre del Salvador Ave María, Ave María Madre mía, Madre mía, Madre nuestra, Madre del Salvador